Cualquier momento en la alargada, arranca la participante de esta importante prueba, la salida es mala para Ibn Star, queda en el último lugar. De inmediato, Doctora Sanz, por la parte exterior con deslumbrante, van a pelear la delantera movida, Doctora Sanz, al ejemplar deslumbrante del tercero de Géneves, y Lara ataca desde el cuarto lugar por la parte interior. Seguramente está avanzando la gran calidad, quedándose brillantísima en el penúltimo, e Ibn Star corre en la última posición. Del primero al último lugar hay solamente ocho cuerpos, 23 segundos, exacto, 23,3, los primeros 400 metros en el clásico Armada Nacional Bolivariana, temporada oficial del año 2018, Doctora Sanz, por fuera y deslumbrante, por dentro luchan cabeza a cabeza, dos cuerpos, en el tercero está avanzando, le llevan Lara, seguidamente Géneves, enseguida la gran calidad, y posteriormente aparece por fuera Ibn Star y por dentro brillantísima. Diferencia del primero al último lugar, solamente siete cuerpos en 46 segundos, y tres quintos los primeros 800 metros, tomó los puntos de deslumbrante, insiste Doctora Sanz por fuera, Lara se lanza por la parte exterior desde el tercer lugar, en el cuarto corre la gran calidad, seguidamente Ibn Star, no debe estar avanzando Géneves, y altísima corre en la última posición, a diez de la puntera con la final en la última curva, el tresa ya la recta final con deslumbrante, deslumbrante en la delantera, Doctora Sanz sigue en la segunda colocación, viene avanzando desde el tercero por fuera, Lara, igualmente la gran calidad por dentro, pero la lleva a deslumbrante, en los doscientos finales sesca, ¡ah! ¡Se creció! Y a esta, a esta docela que no nadie, con Orca Plin, la pupilla de Correia, calopando deslumbrante, calopando deslumbrante, ¡clásico! Para el segundo Doctora Sanz, en el tercero llega Ibn Star, en el cuarto la gran calidad, quinta brillantísima, en el sexto Lara, en el séptimo T-Quién, escorrieron las siete inscritas, en el clásico Armada Nacional Bolivariana de 2018.